Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un programa de escritorio remoto que nos va a permitir realizar muchas tareas y nos va a facilitar mucho nuestra vida, tanto en el trabajo, como en el estudio, como en muchas otras facetas de la vida cotidiana. Les estoy hablando de Anidex, una plataforma de escritorio remoto que nos permite ingresar de manera remota a todos nuestros ordenadores. En el caso de que tengas una empresa, como por ponerte en contexto, voy a citar el ejemplo de una empresa. En el caso de que tú tengas una empresa y necesites urgentemente ingresar a uno de los computadores de tu empresa, lo que puedes hacer es instalar esta herramienta gratuita a los computadores en tu empresa o en tu negocio para poder acceder a cada uno de ellos de forma remota. El día de hoy vamos a hablar específicamente de cómo trasladar archivos de un ordenador a otro simplemente utilizando este programa sin necesidad de subirlos a la nube y volver a descargarlos ni nada por el estilo, que es lo que siempre hacemos cuando queremos pasar un archivo de un computador a otro. O también lo que siempre hacemos es utilizar memorias USB. Entonces el día de hoy voy a enseñarles cómo pueden hacer esto con este gran programa que es Anidex, un programa que nos facilita mucho la vida en el ámbito laboral y obviamente en el ámbito estudiantil. También si eres estudiante de colegio o universidad, va a ser un dato muy útil para ti. Tú que eres curioso por las computadoras. Vamos a iniciar entonces. Para descargar el programa les voy a dejar esta página en la descripción del video. Es su página oficial, ¿vale? Ustedes entran y lo descarguen. En este caso a mí no me aparece así porque ya lo descargué, ya se gestionó mi descarga. Pero en el caso de que ustedes quieran descargar el video, perdón, descargar el programa, simplemente voy a recargar nuevamente lo que es la página y se darán cuenta que automáticamente aparece la descarga del programa Anidex. En este caso yo lo voy a omitir porque ya lo tengo. Y la primera vez que ustedes entren les va a aparecer algo como esto. Simplemente le dan en el botón descargar y listo. Automáticamente comenzará la descarga. Una vez ustedes lo hayan descargado, lo primero que tenemos que hacer es instalarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en mi caso yo me voy a mi administrador de descargas. Que creo que lo cerré. Bueno, vamos a nuestro administrador de descargas, chicos. Y vamos a hacer un clic acerca, encima de este programa, que es el programa que acabamos de descargar. Automáticamente le hacemos doble clic y ya el programa se hable, se auto ejecuta. Esto, ¿por qué? Porque es un programa de escritorio remoto muy interesante. Pero aparte de eso, es un programa completamente portable. Eso quiere decir que si tú no lo quieres instalar en tu computadora, no lo instalas. Y listo, no hay ningún problema. Lo puedes utilizar así sin ningún inconveniente. Pero en este caso, como nosotros lo queremos utilizar de forma frecuente en este equipo. Porque pues en este momento estoy en una laptop. Y por lo general, siempre estoy utilizando las dos. Tanto la laptop como el PC de escritorio. Voy a instalarlo, ¿vale? Para que quede instalado en ambos equipos. Y sea más fácil. Simplemente le das en el botón instalar. Le das en sí. Y automáticamente comienza el proceso de instalación. Es algo supremamente rápido. Si te aparece esta opción que es para imprimir. También le das en aceptar o en instalar. Y listo. No hay ningún inconveniente. Ya el programa quedó completamente instalado. Y si te das cuenta, aquí nos dice en qué versión de Anidex estamos. Entonces, esto es muy importante también. Mantener el programa actualizado. Este es un programa gratuito. Que nos va a servir para muchísimas cosas. En diferentes áreas de la vida cotidiana. Si trabajamos mucho con computadores. Así que lo vamos a necesitar. Bueno, voy a minimizar esto por aquí. Ya saben ustedes acerca de este programa. Free Dublin Manager. Su programa es un administrador de descargas. Muy potente. Muy poderoso. Ya en otro video estaría hablando sobre él. Porque había subido un video al canal. Y me lo eliminaron por problemas de... Bueno, de... Por problemas de... De una pequeña infracción que nos colocó YouTube. Pero volveré a hacer un video hablando sobre él. ¿Vale? Para que ustedes sepan lo potente. Lo poderoso que es. Entonces, volviendo al tema de Anidex. Ahora que lo tenemos instalado. Lo único que tenemos que hacer es... Ejecutarlo. Hacemos un doble clic. Y automáticamente. Como por arte de magia. Aquí nos aparecen... Los equipos que están enlazados a nuestra red. ¿Vale? Eso es algo muy importante también. Muy chévere de este programa. Que tú puedas buscar equipos de dos formas. La primera es escribiendo este código. Que estás viendo aquí. Lo puedes escribir en otro ordenador. En donde también tengas instalado el programa. Y con este código vas a poder ingresar a este ordenador. Obviamente que para poder ingresar. Vas a solicitar permiso primero al otro usuario. Pero a través de estos códigos. Vas a poder accesar a los equipos que tengan instalado el programa. Entonces. ¿Cuál es el proceso a seguir? En este caso. Yo quiero enviar. Yo quiero enviar un archivo que tengo en el computador. En este computador de mesa. Ustedes no lo pueden ver. Porque bueno. No tengo una cámara. Pero estoy al lado de mi otro computador. Y yo quiero enviar un archivo. Quiero enviar un archivo. De mi computador de mesa. A mi laptop. En donde estoy trabajando. Entonces. ¿Qué tengo que hacer? Muy simple. Muy sencillo. Tenemos dos formas de hacerlo. La primera es ingresar al otro computador. Que en este caso es este que estás viendo aquí. Ingresamos al otro computador. Ahí nos está solicitando permiso. Y aquí. La PC de escritorio nos está pidiendo autorización. Para permitirle a ese usuario. Entrar a nuestro equipo. Simplemente me voy a deslizar. Y le voy a dar en permitir. Y automáticamente. He logrado entrar. A mi otro equipo. Si. He logrado entrar a mi otro equipo. Y ya estoy en el otro equipo. Ahora. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Muy simple. Muy sencillo. Lo que yo quiero hacer. Es. Trasladar un documento. Que tengo aquí. A este computador. A esta laptop. Si se dan cuenta. Yo sigo conectado en mi laptop. Miren esta barra de acá. Y aquí está la barra de tareas del otro equipo. Entonces. Como yo. Eso lo tengo aquí. Tengo dos opciones. La primera opción. Es buscarlo en el equipo. Aquí lo estamos buscando en el equipo. En este caso es una publicidad. Listo. Aquí ya tengo. Digamos. La publicidad. ¿Vale? Como ya lo tengo aquí. Entonces simplemente le doy. Copiar. Y en teoría. Si nos vamos ahora. A documentos. Podría pegarla. Sin ningún inconveniente. Así de fácil. Así de sencillo. Vas a poder. Ingresar. Y hacer. Modificaciones. Transferir. Documentos. Sin necesidad. De estar presente. En tu otro. Computador. O en tus otras computadoras. En caso de que tengas varias. Y permanezcan encendidas. Como en el caso de mi PC de escritorio. Ahora. Una cosa muy importante. No vayan a intentar. Conectarse. Digamos. Pues lo digo. Lo digo simplemente. Para que lo tengan en cuenta. Yo sé que nadie lo va a hacer. Pero no vayan a intentar. Conectarse a otro equipo. Simplemente con el número. O sea. Simplemente con el número de conexión. Que es este. Ustedes no. No van a poder. No van a poder. Ingresar. Al equipo. Porque. Antes de ustedes. Poder ingresar. Al equipo. Debe. El usuario. Que está en el otro equipo. Debe permitirles. Ese acceso. Si. Entonces aquí. Aquí por lo menos está. 5. 94. 46. 0. 3. 14. Este es el código. Para ingresar. A esta computadora. Pero. Antes de ustedes. Poder ingresar. La persona. Que está. Conectada. En el otro equipo. Debe permitir el acceso. Entonces. Eso es muy importante. Que ustedes lo tengan en cuenta. Esa es la forma. De Anidex. Proteger sus computadores. Entonces. Es algo muy importante. También. Muy fascinante. Que en la actualidad. Existan este tipo de programas. Que nos facilitan mucho. Pero mucho la vida. Y es algo. Bastante genial. El uso de este programa. Para la productividad. Que da. Muchas. Pero muchas. Herramientas. A los usuarios. Nada. Mis amigos. Este era el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Pueden darle un like al video. O suscribirse a mi canal. Para más contenido así. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.